La inflación de la ciudad podría ser el preludio de lo que pueda venir a nivel nacional. ¿Es así, Marcelo? Sí, sí. A ver, la inflación de la ciudad... En la ciudad el tema servicio impacta más que el índice global. Así que puede ser, porque acá lo comentó mucho, son todos los servicios. Alimento estuvo bajo. Puede ser que incluso a nivel nacional sea un poquito más bajo. Por lo menos el gobierno espera eso. A la 9, 8 es altísimo. Es altísimo. Se esperaba un índice, ¿viste? Más 7. 9, 8 es 10, realmente. Es 10, sí, sí. No puedo decir perforamos los dos dígitos. Sí se puede decir, pero la verdad que es una exageración. Y acá hay otro dato. Bueno, el acumulado 7,2. Es lo que va en cuatro meses del año. Pero fíjate el anual. Casi 300%. Se mantiene ahí, muy arriba. Muy arriba. Y esto te explica la caída del salario, el consumo, que no se vende carne, que no se vende nada, ¿viste? Que está todo... Hoy salieron unos datos de actividad económica que un desplome fenomenal, marzo. Mirá lo que yo te decía, los gastos de vivienda muy altos. 22,9%, expensas, electricidad, entre otras cosas. Educación, 15,1%, aumento de los colegios privados. Salud, el tema prepaga. ¿Viste que el tema prepaga? El gobierno salió con todo, hay que hacer esto, tenés cinco días, pero las cuotas no bajan. Hay un gris ahí tremendo. Y eso tiene que ver, viste, con los problemas de gestión del gobierno. Que toma medidas y después no las puede instrumentar, ¿no? Comunicación, aumentó todo lo que tiene que ver con la telefonía, 11,7%. Bueno, y acá empezaron a bajar, gastos de hoteles. Viste que hay mucha... Los hoteles dejaron de estar llenos. Sí, claro. 6,1%. Está caro Buenos Aires. Está caro Buenos Aires. Los hoteles, sobre todo, todos, todos los hoteles, los pequeños y los grandes, dejaron de estar llenos. O sea, no tienen capacidad tomada totalmente. Y acá yo te diría que este es el dato más optimista. Alimentos, 5,1%, ¿no? Que si no, no se vende nada. Claro. ¿Qué pasa con los alimentos? Viste, porque también hay... No, hay deflación. Algunos alimentos han bajado. En general no bajan el precio, hay descuentos. Te ofrecen un descuento, es una cuestión de marketing. Las empresas hacen dos cosas. Se aseguran de que el precio está y después te ofrecen y es una cuestión de marketing. Como que está estudiado que te llama mala atención. Un descuento importante que rebaje el precio en sí. A los efectos, al final del voltillo, lo mismo. Pero bueno, alimentos básicamente dejaron de subir, siguen subiendo fuerte, pero es lo que menos... Y acá esto se va a anotar en el índice general, que el gobierno lo espera abajo de 9. Bien. Marcelo, gracias. Esto de la contraparte es los salarios. Sí, claro. La caída del consumo. También yo te diría que el tema... Hay tres frenos para la inflación. Los salarios, que no alcanzan para nada. El atraso cambiario. Y la restricción monetaria. Eso está provocando esto, pero la contracara es la restricción. Te va a contestar mi ley con el atraso cambiario. Vamos. Gracias. Gracias.